¡Huyo! 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 ¡Ah! ¡Yahoo! ¡Huyo! Pero ahorita quiero probar un poco la curación. Así que dejaremos que salga volando Lisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tampoco te ilusiones! ¡Ay, mira! ¡Hola, tabibitas y tabibitos de todo Taibad! Hoy les traigo las pruebas porque se acaba de reiniciar el banner de deseos y tenemos ahora sí a Baisu. Y vamos a probarlo. El transgresor de lo mortal. No sin antes recoger las protogemas de Ganyu. Esto es brillante. Pero me gusta esto. Bueno, primero quiero decirles que estaba muy emocionada por este personaje, pero ya después de todo lo que empezó a pasar, pues no, no sé. Aparte, siento que no le hicieron justicia en los videos que mi Huyo subió. No me pareció la gran cosa. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un Baisu. Y... ¡Ay! ¡Su cabello me encantará! ¡Ja, ja, ja! Fin. Bueno, los ataques normales. Es un catalizador. Pero... Lo que va a hacer es pegar, no de lejos, sino de cerca, como más o menos un Heizu. El ataque cargado es... ¡Ay! Como que sube la patita muy chistoso. ¡Ja, ja, ja! Bueno, si recordamos los ataques normales de un catalizador, si son de un poco de largo alcance. No sé, como que llegan hasta estos cuadritos. Pero ahorita lo que estoy viendo es de que no. Aquí es como Heizu, que tiene que estar sí o sí al lado. ¡Ay! ¿Ya vieron los símbolos? ¡Qué cool! No sé, me recuerda mucho a Uwei. ¡Ja, ja, ja! Mi momento ha llegado. Y en la prueba tenemos a Lisa y a Shinshu. Así que vamos a ver. Un Baizu con vida de 37.000. No está aprovechando ninguna pasiva. Porque la pasiva se aprovecha cuando ya tienes los 50.000 de vida. En ataque 1.200. Defensa 540. Maestría elemental 100. Prácticamente nada. No tenemos nada en daño crítico. Ni probabilidad. Bueno de curación 35%. Recarga 186. Ahorita va a estar así súper incrementada la recarga de energía. Porque es una prueba y siempre nos dan a los personajes con full recarga de energía. Más que nada. Pero siento que podría servirle un poquito más. Depende de la composición donde lo uses. No tiene ningún tipo de bono elemental. Ah, no. Si tiene bono de daño dendro. ¿Qué? En arma tenemos su cosa centelleo. Centelleo. Jadecaído. No, la verdad nunca leí la pasiva del arma. Así que vamos a ver. Da vida y ataque básico. Tras usar una habilidad definitiva o crear un escudo. Se activa el efecto de muleto de Jade durante 3 segundos. El cual regenera 4.5 puntos de vida de energía elemental por cada 2.5 segundos. Y hace que por cada 1000 de vida. Va a dar bono de daño elemental. De su tipo elemental. Y aumentará a 0.3. No le va a servir de nada. Porque él no hace daño. Solo va a curar y listo. De hecho hasta pasa de ser escudo. Porque su escudo... Ahorita les explico más o menos cómo va a funcionar Baizu. En los artefactos... Ok. Pues... Tiene el set de... Que podría tener perfectamente Nilo. Dos de vida. Y dos del otro de vida. El de... La ciudad de la germada. Y fulgor Burukasha. También he estado pensando en ponerle dos de vida y dos de recarga por... Que tiene pésima recarga. Pero si no también se podría suplir con el arma en este caso Favonius. O en este caso el arma de la forja. Que es... La más free to play. No sé. Ah no. Este no lo tiene. Bueno Bárbara. Que usa... El arma de vida de la forja. La estaré poniendo en pantalla porque se me olvidó su nombre. Cuando me acuerde se los digo. Pero... Siento que le ayudaría más en la recarga de energía. Tiene bastante vida. Y es con la que también funciona Kokomi. Y no se lo regenera energía para Baizu. Que pues les digo. Le falta muchísima energía. Sino que nos va a ayudar también en el equipo. Ah prototipo ámbar. Ya me acuerde de decir prototipo ámbar. Sí. Y... Pues... Les digo. Dos de vida. Y dos de vida estaría bien. Pero también podrían... Ocupar... Para regenerar energía. En este caso emblema del destino. Y otros dos de vida. No les recomendaría tenacidad de la germada. Porque su elemental dura súper poquito. Y no va a aprovechar la pasiva. Tal vez... Él podría ocupar... Es que no sé. Tendría que verlo. Y probarlo muy bien. Para decirles. Ahora... Vamos a talentos. Ataque normal. Acupuntura clásica. Ay que bonitos nombres se sacan luego. Pero yo les voy diciendo que este no se sube. Miren. Los escaleros están... Los escalados están... No va a pegar nada al pobrecito. Más o menos el ataque cargado. Pero pues... Meh. En la elemental. Daño de la habilidad. 126. O sea... Nada. Curación. 12.80 de la vida máxima. Más 1400. Tiempo de espera. 10 segundos. Descripción. Controla un espíritu. O sea... La serpiente. Y... Se mueve entre los enemigos. Haciendo daño dendro. Que pues ya vieron que el daño dendro es casi nulo. Solo va a aplicar un poquito de dendro. Tras ejecutar un máximo de 3 ataques. O cuando no haya ningún enemigo. Cerca. El espíritu serigo. Regresa y restaura la vida. A todos los personajes del equipo. En función a la vida de Baezu. Ok. Y la última que... Bueno. La ulti que es sanación holística. Dice que... Entra en estado de... Perspiusidad. Palpitante. Y crea un escudo. Que tiene un 250% de efectividad de absorción de daño. Mientras este esté activo. Crea un nuevo escudo. Cada 2.5 segundos. Bajo las siguientes circunstancias. El escudo restaura la vida de tu personaje. En uso. Con la vida máxima de Baezu. Libera al espíritu. Que ataca a los enemigos. Y también nos puede ayudar a infligir daño dendro. Cuando un personaje está bajo la protección del escudo. Se crea un nuevo escudo. Que... 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 Y también... Se rompe... Termina el efecto cuando recibe daño. Mmm... Ok. Ando atributos. Absorción. Odi. 128 de la vida. Más 144. Doración. 2.5. Y esto va a durar en total... 14 segundos. De... Varios escudos. Bebes. Tiempo de espera. 20 segundos. Energía. 80 segundos. Curación. 8.32% de la vida. Más... 939. Y... Bueno. Las pasivas. Primera pasiva. Baezu obtiene diferentes efectos. Cuando la vida de tu personaje es... Es... Cuando la vida de dicho personaje es inferior al 50% Baezu obtiene un 20% de bono de curación. Cuando la vida de tu personaje en uso es superior o igual al 50% de Baezu obtiene 25% de bono de daño dendro. Ok. Pues... Casi siempre vas a tener este 25% de daño dendro porque les digo Baezu lo que hace si es curar bastante. Te va a dar muchísima curación. No te va a dar escudo. Ya vimos que se va a romper y con cualquier golpe se te va a romper el escudo. Lo que si es y espero que te va a dar resistencia a la interrupción. En este caso para Sinnoh. Y nada más. Porque no me lo estoy imaginando en otro equipo. Y la segunda pasiva dice que cuando un personaje se ha curado con el escudo. Lo cual hace que por cada 1000 puntos de vida máxima Baezu y que no supera los 50.000 puntos de vida. El daño que inflinge dicho personaje con las reacciones de quemadura, florecimiento, sublefuro de crecimiento y crepitar aumenta en un 2%. Y el de las reacciones de intensificación y propagación aumenta en un 1.8% durante 6 segundos. Pues está bien pero les digo ahorita no vamos a ver la pasiva porque pues tenemos 37.000 de vida. Nos falta un montón para llegar a los 50.000 de vida. Y en su última pasiva nos va a curar cuando agarramos objetos, fruta, cosas para interactuar. Y si, Lisa está con pues sinfonía de los merodeadores, full furia del trueno, shinchu, tenemos a nobleza. Y también bono de daño hidro de corazón de las profundidades con espada del sacrificio rango 1. Y bueno, primero quiero enseñarles lo que podría ser Baezu. Ok, aplicamos hidro y después usamos a Baezu que no, 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 no está pegando nada. Y pues sí, media esparce dendro pero no es la gran cosa. Sí tiene que acercarse muchísimo para hacer un golpe. Y la serpiente solo brincó a un objetivo. Ok, pues así las cosas. Aquí usamos a Shinshuo y la voz de la serpiente. Y pegamos, pegamos, pegamos. Hace más daño nuestro Shinshuo. Cúrame. Pues cura muy bien, eso sí. Ahí. Ahora vamos a probar el escudito. Seguramente me lo van a romper de una. Sí, un gilichur te puede romper el escudo. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Pero no salgo volando. Ah, no, sí. ¿Qué? Bueno, cuando se te rompe el escudo sí sales volando. O sea, en este momento yo tendría que correr y esquivar. Pero. Ay. Cámbiate. Y ahora vamos a probarlos a todos juntos. Tiramos esto. Y esparcimos un poco de adentro. A ver qué pasa. Ponemos escudito. Pues no está mal. O sea, para lo que trata de usar a Baizu no está mal lo que está haciendo. Pero. Después de tanto esperarlo. La verdad me di cuenta de que no iba a servir como. Pues como enable o DPS. Sino que solo iba a ayudarnos con la curación. Y. Pues sí. Solo puedo carrearme todo este piso con. Liza y Sinsho. Pero. Bueno. Yo creo que su. Hoy. Obviamente su best in slot. Va a ser con Sino. Obviamente. Para darte la consonancia de maestría elemental. Y. Pues eso. Poner un poco de adentro cuando lo necesites. También eso de la resistencia a la interrupción que no tenía. Sino. No las va a poder arreglar Baizu. Aunque sea un poco. Y. Pues sí. Es que miren. El escudo se rompe. Luego se regenera. Si ustedes quieren un escudo o esperaban un escudo. Mejor. Les digo. Ya desde ahorita. Saquen a. A Laila. Laila. Laila es muy buena en el escudo. Es el mejor. Cuatro estrellas. Escudo free to play. También. Podría ganarle en escudo Diona. Pero. Ahorita quiero probar un poco la curación. Así que. Dejaremos. Que salga volando Liza. Vamos. Ya 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 ya. Tampoco te ilusiones. Bien nomine Patrys Expilie Espiritu Santi. Ajajajaja. ¿Qué era a mesos? Ajajaja. No puedes de. Ajajaja. No. Ajajaja. Oh. Y me curó. Chomil de golpe. Ajajaja. 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 ¡No! Y a ver No hay que tirar elementales No hay que salir volando ¿Qué pasa con mi Hoyo? Con eso de que te saca volando Quiero ver cuánto te puede curar Un elemental y también la ulti Atácame pero no me mates ¡Ah! Ah pero Lisa revivió por fin Ok ok Ya tenemos 14.000 de vida y tenemos 37 Así que tiramos la serpiente No vi cuánto me curó Pero más o menos como 10.000 Otra vez tiramos la serpiente Y me curó 8.500 de golpe Esto no está nada mal La curación está muy bien Solo sería tirar la elemental Y que te regrese Y listo Yo estoy curada Ahora sí vamos a terminar con este ¡Ay! Y ¡Listo! Ahora vamos a probar Cuánto cura el escudo ¡Lisa poderosísima! Hasta hace más daño Lisa con sus básicos Que el Baizu Además de que pega Bueno Sí pega rápido Pero pues tampoco es la gran cosa Bueno Bueno sí Sigamos con Lisa Ok Ya Solo un poquito más O sea tampoco queremos que nos maten Ya ya Ahí ahora sí El escudo Y Pues 3000 de vida 2000 ¿Me curó al full? Eso sí O sea Sí tiene cosa de la interrupción Pero Ay bueno Un escudo que va a servir Para curarte Y se rompe Y se rompe Para curarte Pero bueno Ya hay que terminar con esto Y Ahora sí Les puedo decir más o menos Lo que estoy pensando De Baizu Ahora sí Lo que pensé de Baizu Es Un healer Un healer Y yo no lo pondría En la opción De escudo Más que nada Porque no tiene escudo El mini escudo Solo te va a ayudar A resistencia De la interrupción Fin No hay escudo En este caso Solo te proporciona resistencia Para que no te interrumpan tanto Y sí vieron que Pues salía volando Cuando se me rompía El escudo Así que más que nada Hay que aprovechar Esos momentos En donde tienes el escudo Donde no te lo han roto Para seguir pegando Y pues no ser como Si no De que tenías que esquivar todo Y bueno La curación Está muy bien O sea También hay que probarlo Cuando Baizu Tenga más de 50 mil De vida Porque ahorita Les digo Las pruebas Para los personajes Están muy malas La verdad No solo por el equipo Sino porque Pues los personajes Están al 80 Luego Si tienen sus armas Si tienen sus armas Pero no son la gran cosa Y tampoco llega A la segunda pasiva Que nos da El daño De intensificación Florecimientos Y pues También sería probarlo Con Nilo O algún tipo De bloom A ver si Él puede ayudar En algo Ya les digo Que por ejemplo Con KB No se usaría Porque KB Se va a curar Solito Con las blooms Y más que nada Solo le veo futuro Para Cosas de hiper bloom No sé Un sino O una shogun Pero a maestría Ya sería probarlo Y estas son Mis primeras impresiones Un poco decepcionada De él Si La verdad Yo esperaba Un escudo fuerte O sea Un escudo Un escudo Que no se rompiera Pero Bueno Les subiré Después la guía Probándolo Más a fondo Nos vemos En un próximo video Denle like Suscríbanse Por favor Subo reels Casi todos los días Y si no Llevan las notificaciones Métanse A mi canal En la semana Porque seguro Van a encontrar Videos nuevos Que no hayan visto Porque YouTube No los anuncia Y nos vemos Entonces En un próximo video Adiós Oigan Ven Que les estaba Grabando video De pruebas De Baizu Digamos Que esos deseos Que me dieran De las pruebas Pues salieron Bueno Dije 10 deseos Tenía Piticero Amigos Y salió Baizu Oh por dios Yo estaba Tirando por Kame No les miento Acababa de salirme Ni lo hace Como Aquí está De hecho La última vez Que tiré Fue El 19 De abril Y tenía Piticero Ahorita Tiré 9 deseos Y salió Baizu Y si De hecho No pensaba Tirar por Baizu Porque Estaba Bueno Hace rato Tiré En el banner De armas De Najida Para conseguir Chifos Si Me salió Pero Solo Fueron 20 deseos Y ahorita Que estaba Gastando Mi último deseo Salió Baizu Y ahorita Quería Cabello Así De Ay Dios Si Oh por dios Estoy feliz Ya Me retiro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!